Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián, yo soy Padilla y yo soy García, también el último hombre traicionarte sobre la faz de la tierra, mejor conocido como el Mamut Padilla o en mi Twitter oficial me puedes seguir como arroba Mamucho Padilla o Mamut Espacio Padilla en Facebook o Adrián Padilla en mi otro Facebook, pero ese ya no tiene capacidad porque ya llegué a los cinco mil amigos. Pero bueno, hoy me están pidiendo de qué quieres tu chiste de perros, chistes de perros. Hay uno muy bueno. Fíjense que estaba un niño sentadito en una esquina, tranquilo, comiéndose su bon ice de fresa. Le supas a un señor y ve que está el perrito ahí, un Doberman. Si han visto que esos perros están un poquito grandes, pues se arrima el señor que le encantaban los perros y le dice al niño, oye chamaco, ¿tu perrito muerde? No señor, es bien mansito. Muchas gracias. En cuanto le arrima la mano para acariciarlo, que casi le mocha la mano el perro. ¡Chamaco Melso! ¿No que tu perro no mordía? Pues sí señor, pero ese no es mi perro. Mi perro es aquel que está allá enfrente, el chihuahuita. No le dije que era ese. Saludos, síganos escuchando en el programa de los hijos de la mañana, todas las mañanas en cadena. ¡Qué buena! De las 6 a las 11 de la mañana. Y también en la aplicación que es completamente gratuita, en Apple Store o en sistema Android. Se despide de ti tu amigo, Adrián Padilla García, el último hombre a traicionarte sobre la faz de la tierra. ¡Gracias!